El proyecto tiene dos componentes interesantes. Por un lado estamos hablando del registro documental. Es decir, es un esfuerzo de recopilar una serie de registros y de vocabularios en los que hay población hondureña que vive, siente, se expresa en ese mundo cultural que recogen esa lengua. Pero el tema es, sobre todo, es un tema de lanzar un mensaje, de visibilizar. Es decir, Honduras es un país plural y diverso y a veces lo olvidemos. La idea que se lleva a cabo con este diccionario es escoger un vocabulario básico de 5.000 palabras, darles un significado para evitar los sinónimos y luego hacer que personas propias de cada comunidad pudieran hacer las traducciones. Este diccionario es importante porque las lenguas vivas, Honduras, la mayor parte son ágrafas. No hay una academia, un interrector que haya registrado esa lengua si les haya dotado ya de un cuerpo normativo de cómo se tienen que escribir o incluso cómo se organizan gramaticalmente. El diccionario, creo que su aporte esencial y fundamental es que ha rescatado de alguna manera algunas lenguas que, de no ser así, se perderían definitivamente en el país. Por ejemplo, el Chortí. El Chortí es una lengua viva pero en Guatemala, en la región fronteriza con Honduras. Y yo creo que la inserción de esa lengua en el diccionario nuestro va a ser un empuje poderoso para la recuperación de esta lengua en Honduras. Estamos hablando de ocho lenguas. Aparte de la lengua española o castellano, tenemos el Chortí, el Garifuna, el Ileño, que es la población hondureña de habla inglesa, el Mesquito, el Pets, el Tahuaca y el Tolupán. Lenguas algunas que se hablan exclusivamente de Honduras, pero curiosamente la mayor parte de estas lenguas tienen presencia en otros países vecinos, como puede ser Nicaragua, Guatemala, Belice. Y eso realmente genera una cohesión centroamericana que a veces no es visible y que realmente hay que visibilizar. Este tipo de trabajo realmente permite mostrar esa diversidad, esa diversidad que curiosamente también son puntos de encuentro entre diferentes países. En el Tahuaca se pudo completar la traducción de las 5.000 palabras porque ellos, a pesar de que es una lengua que incluso ya está en peligro de extinción, porque su etnia está siendo absorbida por los misquitos. Sin embargo, ellos tienen un consejo de la lengua y en ese consejo pues tienen como tarea ir adoptando las palabras nuevas, que no es que las adoptan del misquito o del español, sino que ellos mismos crean sus propias palabras para designar conceptos nuevos. Y eso permitió que el Tahuaca fuera uno de los idiomas que está en el diccionario con traducción completa. Es fundamental en este caso el trabajo en red que se hace como centros culturales de la cooperación española e igualmente de importante es el trabajo en red que hacen las academias de la lengua a través de la asociación de academias de la lengua española. Eso, ese trabajo que hemos hecho en Honduras, realmente se podría repicar a nivel centroamericano con algunas lenguas en común y otras que se podrían aportar diferentes en cada país. La cooperación española tiene una estrategia de incorporación de las TICs en su accionar y entre varias de esas propuestas que incluye esa estrategia, incluye realmente la de visibilizar a través de las TICs propuestas culturales. En un sentido bien interesante, estamos hablando de que en un mundo globalizado pareciera que el que tiene más protagonismo a través de las TICs se impone y ahoga a las demás y sin embargo podríamos invertir ese proceso en la medida en que demos una cuota de visibilidad a aquellas propuestas culturales, artísticas o antropológicas que realmente pasan desapercibidas en un mundo tan tecnológico y modernizado. Tenemos el diccionario impreso, tenemos el formato digital del mismo diccionario, pero sobre todo, siguiendo el modelo de trabajo que tiene la Real Academia de Lengua, tenemos también un portal que incluye tanto el diccionario de las lenguas honduras como el diccionario de hondureñismos de la propia academia. Eso nos va a permitir que los hondureños que tengan curiosidad e inquietud por su cultura puedan consultarlo y acceder a la información que albergamos ahí, pero igualmente va a permitir que desde cualquier punto del mundo puedan consultar esta diversidad lingüística de Honduras y conocernos un poquito más. Cualquier hondureño, cualquier joven escolar va a poder encontrar un término con una ilustración a la par que él va a identificar rápidamente y que no va a estereotipar, no va a decir, esto no va conmigo. En este caso se puede identificar independientemente de que esté en la gran ciudad, en la montaña, en la costa o en la selva. Dos cosas creo que están pendientes. Una es que gran parte de la población hondureña es de origen lenca y el idioma lenca está totalmente desaparecido. Si completamos el diccionario con la terminología lenca, a pesar de que ya es una lengua que está totalmente extinta, pues yo creo que se estaría haciendo un trabajo de recuperación histórica extraordinario. Si nosotros entendemos que para generar desarrollo, la cultura es un factor importante y la diversidad cultural precisamente es lo que permite que la cultura crezca y evolucione, no podemos obviar que Honduras tiene un gran potencial, tiene una gran riqueza cultural, que por lo tanto podría convertirse en un factor más de desarrollo. Y lo otro es que pienso que tanto la academia como las instituciones cooperantes, fundamentalmente el centro cultural y la universidad, debemos hacer esfuerzos importantes para sistematizar estas lenguas y quizás más adelante ir traduciendo algunas obras clásicas de la literatura hondureña a estas lenguas. Hay muchas tareas por hacer, muchas tareas y bueno, nos tocarán unas a quienes hemos empezado este acercamiento y vendrán otros pues que las completaran. Gracias. 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 Gracias.